Hey como estan gente de youtube espero que se encuentren muy bien hoy día estaremos jugando la nueva versión de sony.exe 3.0 tristemente fue cancelado aunque todavía no me queda muy en claro su situación pero al menos no dejaron su avance hasta donde han llegado y se puede jugar se agradece demasiado por todo ese esfuerzo que le dedicaron hacia el mod y no estás oyendo mal esta es mi verdadera voz ahora sí empecemos aguantándonos solo de todo lo que están en directo y vamos a jugar todas las canciones posibles que nos pueden ofrecer el mod desde los ecores hasta los play to play pero primeramente vamos con los ecores porque posiblemente nos puede dar grandes sorpresas que nosotros no sabemos así que vayamos con los ecores de una vez vayamos con todo vamos con la primera canción al parecer creo que nos toca con sony punto ese normal pero boyfriend sufre un cambio parece un tipo de un tipo conejo algo así no sé ok está chévere cómo les quedó esta parte me dejó sin palabras de esa intro y boyfriend con otro estilo diferente al anterior se parece mucho a sony en el estilo o sea hasta hasta la zapatilla lo tiene ok es un remix está increíble este mod vamos con todo se puede pasarlo wow mira el cambio el taste ok el taste no voy a pilar mucho el otro reman y knuckle que está en su brazo eso no cambia un poquito creo el escenario está espectacular lo rediseñaron excelente no me digas que no esas flechas ay no esto no me gusta me está complicando me está complicando o animación no 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 puede ser le quitaron la animación ay no gente si le quitaron la animación no no puede ser quería ver la animación nueva ay F me gustan los spray como le quedó al sony está súper chulo ay falló uno me extraen los spray que los spray que me equivoqué que no me deja de sorprender este mocillo oh mira la risa no está cool este mod ok ahora se viene lo más rápido esta parte no la domino mucho se viene ahorita ay me está complicando no no deja de venir esas flechas no deja de venir aparecer esto no termina no eh casi no veo vamos bien eso creo no sony uff estuvo buenísima esa parte no me lo esperaba que iba a venir tan complicado y gente que les pareció esta parte les pareció bien que les faltó posiblemente claro les faltó la animación en esa parte diagos nos dice suena bien el remix claro está súper chulo de verdad me encantó este remix de verdad de frente nos mandó a fit to play y vamos a ver las cositas que han implementado la canción de sunshine la de teidol pero acá hay una nueva canción que han implementado que se llama solets vamos a darle a ver de qué trata puede ser algo que posiblemente han querido implementar pero puede ser que no le la de falta tiempo vamos a verlo vamos a darle a esta canción nueva vamos a ver ok me trolleó me puso la canción de sunshine ahora sí vamos con la de sol se me puso de sunshine pero vamos a darle ok esto más tético es no sé ya me está espantando demasiado no sé gente usted qué dice con esta mirada fijamente sobrado me da pesadillas ok no se sabe un screamer me da miedo los dientes realmente por favor que no se haga un screamer eso que no pido ya eso es todo no yo quería más acá hay una nueva tal vez o bueno no sé mucho la pronunciación pero ahí está esa canción vamos a ver la de Prey y de ahí pasamos con la siguiente que es Fear of Flay vamos a pasar con la de Prey primero vamos con la de Prey vamos a ver qué nos puede sorprender no sé de qué trata Prey acto 1 a ver de qué trata esta locura ok Sony está corriendo no sé por qué está corriendo va a parecer algo está escapando wow esa animación no me lo esperaba no de verdad esto sí está repico de verdad ahí está MetaSony Metal Sony pero no sé por qué está rápido esto está rápido esto esto no sé de dónde provenga chicos pero o sea está bien vamos a sacarle full combo si es posible vamos bien vamos bien la animación de MetaSony está bien pero porque es oscuro yo recuerdo que es otro color o sea color azul azul creo parecía el Sony demasiado rápido viene que me distraje con una falla no te digo la velocidad no está nada fácil no está nada fácil wow me encanta la voz de MetaSony las dobles no son lo mío gente vamos bien parece que le quiere atrapar a Sony pero Sony no se deja vamos bien listo no está nada fácil gente pensaba que iba hasta un poquito menos nivelado pero nada ok se fue ok se ríe más o menos dice que Sony dice que se le acabó sus tuercas a MetaSony y a Yema le dice que no tiene escapatoria más o menos a Sony que le esperaba su destino no se sabe pero no sé quién es ese personaje no me deja verlo es rojo tiene una nave no creo que sea el Dr. Reman lo dudo demasiado tengo una nave del Dr. Reman vamos a ver cómo termina esto parece que Sony activó el Super Turbo pero me encanta esta parte ay me distraje me distraje ¿estamos bien? ¿estamos bien por ahora? espérate se me complica las flechas se me complica la flecha gente está complicado las flechas vamos bien vamos bien por ahora vamos cuatro minutos ya y no termina esto no me vengas esas flechas esa flecha está complicado me da miedo me da miedo ese rojo personaje rojo de verdad estoy que la paso mal gente muy rápido las flechas tiene una cara tétrica tétrica ok no me digas que lo atraparon a Sony se confió Sony y lo atraparon Metal Sony esa fue la primera canción ahora pasemos a la segunda que posiblemente puede ser la continuación o no no se sabe aunque también ese perrito me mira fijamente como diciendo que no toque esta parte pero vamos a ignorar al perrito y vamos a seguir con esta locura vamos con la segunda canción bueno ahí nos sale la pantalla de carga para ver si es cierto o no es cierto ya no no voy a fallar gente por ahí me dicen que si hay locura bueno eso otra vez es el Sony tatuando no es lo que parece es este ketchup por ahí con unas unos trapos que tiene alrededor no es lo que parece moncelos sin fallos gente vamos a ver hay que estar calmados malo que me da miedo es el doctor reman por lo que esa forma que tiene no lo voy a mentir vamos bien demasiado tético ok esto esto está un poquito más rápido no sé lo siento más rápido cada vez no sé si ustedes lo están viendo pero yo lo siento más rápido creo que tenían razón ya vamos a hacerlo perfecto gente si pueden ok doctor reman no me hagas nada por favor no me salgas nada con esos yonkers por favor eso es lo único que te pido que sale sacrificio de notas tendría que ver algo con la capipasta no sé vamos bien por ahora estamos todo bien gente aunque sigo asustado imagínate estar en un lugar de tail yo de verdad no le enfrentaría yo de verdad voy corriendo todo bien me está bajando la vida me está bajando la vida no puede ser no recupero vida me está bajando toda la vida gente no me está quitando todo mía hasta el último ya no ya no aparezco mi icono vamos bien eso creo vamos tails confío en ti ya no pasa nada más no pasa nada más no pasa nada con otras canciones que es sustancial no sé si dará creo que sí creo que no vamos a ver x stereo dice vamos a darle no me sale error que no no se puede acceder así que vamos a pasar con la siguiente canción right and boy vamos a ver de qué sony será será un sony nuevo no porque ahí veo un sony que tiene ojos en la espalda me parece veamos ok ya todo nuevo ay me distraigo siempre es que eso no me deja ver mucho nada mal uy mira este la gifren está con el dedito moviendo ese boyfriend creo que le cambiaron el diseño otra vez ese sony está que se retuerce pero no sé de dónde ven ese sony ahora no tengo ni idea vamos bien por ahora me gusta la canción pero ese sony es muy flexible se retuerce como si nada no sé no sé en qué lugar estamos exactamente pero a parecer debe ser algo que te ha relacionado no sé si esa parte de lava entre ellos dos hay una lava no se parece no sé no sé en qué lugar estamos pero estamos con este sony vamos boyfriend confía en ti tú puedes ganar no sé no sé me gusta esta parte de la canción está épica y se estira encima quién es ese parece que está que le controla me da miedo esta cosita de que tiene su espalda de sony parece que le está controlando quién será ese personaje y aparecer creo que no tiene miedo sigue encantando normal como no pasará nada ay sus ojos mía como cambian como de hipnotización algo así lo vieron vamos si se puede esto se termina ya mira esos ojos mira parece que fue hipnotizado o algo vayamos con la siguiente canción mil a ver esta canción yo la recuerdo mucho esta canción el del fun ok ahí están los autores uy cambiaron el diseño está súper épico no me digas no ya me lo esperaba ya lo único que no cambia es Giffen no si mira las animaciones de la lechicita uy que no está hermoso esto no está hermoso mira esa animación del cereal del cereal le cambiaron y vuelve entiende por una razón cuchara no sé por qué vamos bien bueno gente yo lo estoy viendo de esta manera como lo estoy también así en centro casi al costadito lo estoy viendo así está no sé por qué no casi me confundo no este es sony por ahí digo este ahí que digo no sé se pone en la pantalla y no me deja ver vamos bien se llama Zunkie el personaje para lo que no sepa no otra vez no Zunkie déjame ver no Zunkie Zunkie va a tomar su cereal por otra parte no me deja ver no otra vez Zunkie por favor gracias menos mal que no me tapó la pantalla de todo en flechas ese Zunkie es interesante la animación bueno no es animación pero sí te tapa la pantalla un poquito un poquito así que molesta pero nada nada que ver con Zunkie Zunkie divertido bueno esa es su canción realmente qué monstruo de verdad se pasaron los creadores prometía prometía esta estabilización de verdad gente estoy sorprendido vamos bien Zunkie aunque esta canción ya me lo sé que es rápido porque cuando lo fue por primera vez no sé si habrán visto las curiosidades vamos a hablar de gente vamos a ver si algún cambio o no ok sigue la velocidad no varía hoy ok no varía esta velocidad no varía no varía sigue siendo demasiado rápido vamos bien vamos concentrando bien gente bueno si he tenido lo mismo pero no deja de ser rápido bueno ahí está el Zunkie que dijo la frase es que no puedo ni concentrarme en lo que digo porque está demasiado rápido vamos ay no me des está contentado está muy rápido esto bájale un poco la velocidad ya Zunkie 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 vamos bien por ahora gente no sé qué opinar ok esto está épico los memes del 2000 ay no me acuerdo qué fecha espérate déjame ver wow esa flama estaba en su pool espérate déjame ver es que no me deja ver no espérate no esta parte no me dejó ver guayé mucho está bien está bien está bien los memes de los 1000 vamos bien estuvo súper bueno pero demasiado velocidad malo meme ok me asusté por poco pensé que viene fecha pero estuvo épica ahí está la gente está opinando a ver cómo le va y esto nos sale un Sony no sé vamos a ver vamos a darle que nos puede ofrecer este Sony ok re agresivo al principio no sé por qué es medio morado vamos bien gente por ahora ok esas animaciones que tiene no conozco tanto pero por ahí vi un de 8D creo del Sony original pero solamente morado vamos bien bueno pero no me insulten no lo voy a traducir gente con eso si me se me cayó no 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 lo voy a traducir gente olvídenme no lo voy a traducir vamos siguiendo vamos bien gente estamos yendo con todo no este Sony se pasa ok se cambiaron las flechas qué pasó con Boyfriend le cambiaron no se escucha re desafinado por qué pasa esto no se voltea el volfre se voltea el volfre no sé pareció no ok no voy a opinar lo que dijo dijo de todo no, hey, complicado gente síganme en Newgrounds eso sí puedo decir bueno gente, vamos a finalizar con la canción Endless original vayamos con esta canción para finalizar este mod que se merece mucho respeto vayamos con la canción ok, cambiaron un poco este el diseño bueno, diversión infinita me lo voy a extrañar bastante este mod gente, de verdad me gustó bastante espero que vuelva muy pronto lo voy a tener recordado a mi corazón gente, este mod una música que no podía faltar en el video vamos a editar con los Imagine Sony alrededor de nosotros me gusta el nuevo rediseño de verdad como le cambiaron vamos bien vamos con todo gente vamos bien gente se puede dar todo lo mejor acuérdense que su comentario está saliendo para YouTube así que opinen todo todo el cariño de este mod vamos bien bueno, acá no cambió mucho pero sí está épico vamos bien vamos bien gente vamos a dar todo de nosotros vamos bien estuvo súper buena esa parte no de verdad no me quiero despedir gente no me quiero despedir este mod lo vamos a recordar demasiado vamos bien gente si se puede vamos se está terminando esta canción no se puede ser vamos bien todo se puede gente con la canción súper got uff cero fallo gente acá lo hicimos bien bueno Irving ya es tarde pero de todas maneras creo que este es el final del Sony punto S versión 3.0 y espero volver a ver pronto este mod de verdad ahora pasaré en el chat para que le dedique unas palabras acerca de este mod dale tu buen like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos yo soy Leo Finne y nos vemos hasta el siguiente video adiós o no 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 no